Yo me invento el sistema Para explicarte lo que ya he estado yo pensando ¿Y qué tiene que ver Caspe con esto? Caspe que era un fantasma ¿Y qué no me da las características políticas? ¿Estás de acuerdo, no? Si X vale 2, Y vale 1 y Z vale menos 1, da 4 Esto sería Menos 1, 1 ¿Vale? Vamos bien, ¿no? Claro ¿La habéis hecho con matrices o la habéis hecho con X y Z? Con matrices Ahí está Yo no digo nada Yo digo que Hawking es el que inventó la luz Bueno, y cuando le pregunto ¿Quién era Hawking? Dice, sí, el amigo de Gamble ¿Hawking? Sí, sí, no Darwin Y es verdad Claro, es que me tuve que callar Vamos a ver Venga Pasé GAU Tienes que hacer Siempre y Guadavid Tienes que operar F2 con F1 F3 con F1 Y luego F3 con F2 Ah, pero no te importa Sí, sí, sí A ver, tú le pongas Pero yo siempre la pongo ¿Para qué se puede hacer eso? Entonces aquí tendría que hacer Sí, sí Aquí, imagínate que esto Vero hasta primero Las modifico como me da la gana Pero una vez puesta Pinsuita Hago Aquí sería F2 menos F1 Y luego F3 menos 2F1 Entonces me quedaría La primera igual La segunda 1 menos 1 es 0 Menos 1 menos 1 Menos 2 2 menos 1 es 3 Menos 1 menos 4 Menos 5 ¿Vale? Y ahora Esta menos 2 veces Esta sería 0 Menos 1 Menos 2 Menos 3 1 más 2 es 3 Y 2 Menos 4 Menos 6 Digo Menos 8 Menos 6 Va bien ¿Vale? Y ahora hay que operar F2 con F3 Si tú dejas F1 igual F2 igual Y pasa F3 ¿Qué opero? Yo si no me vuelvo muy loco Hago 2F3 Menos 3F2 O sea Multiplico Esta por este número Y esta por este número No No Esta con esta Y luego esta con esta Aquí Aquí es que todavía no suena Aquí te he dicho Que tengo que operar F2 con F1 F3 con F1 F3 con F2 Aquí es F2 con F1 F3 con F1 Y ahora voy a hacer F3 con F2 Esto con esto Da 0 Ahora 2F3 Menos 6 Menos 6 Más 6 Más 6 0 2 por 3 es 6 Menos 3 es 9 Menos 3 Y 2 por menos 6 es 12 Más 15 3 Y ya está hecho ¿Vale? ¿Si o no? Que le hice un vector a otro Tienes un momento Está al revés Esto es 2 cuartos Este arriba y luego este Hasta tomar Ahí está Entonces ya va a hacerlo Te voy a sacar 2 o 3 Pero antes Entonces de aquí sale del tirón Que Z es menos 1 De aquí sale que Z es menos 1 Si Z es menos 1 Queda menos 3 Queda menos 2 Y vale 1 Y si Z vale menos 1 X vale 2 Pero te ponen sistemas incompatibles Y compatibles indeterminados ¿Si o no? Si Pues yo mira como lo invento Si yo en vez de esta tercera Le pongo Sumo estas 2 2X menos Y0 Más Z Esto le encanta a la car de Estepona Más Z Igual a 3 Que es la suma De F1 Más F2 El sistema queda Compatible indeterminado Es decir La última me queda 0,0,0 Y esto lo va a demostrar tú ahora Y si yo te pongo 2X más Z Y en vez del 3 Te pongo el 5 Te queda Un número aquí Y entonces un sistema Incompatible Potas ejercicio Loca Que digo como una loca No loca Como una loca Noına Y yo te pongo el mucher No 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 Gracias.